Yerimua revela que sí terminó con Naim Darrechi. ¿Qué pasó entre ellos? Yerimua confirmó que su romance con Naim Darrechi había llegado a su final y sus fans se preocuparon por cómo terminó sus anteriores relaciones. Y como sabemos que te gusta el chismecito, pues aquí te lo traemos. La vida sentimental de Yerimua ha dado mucho de qué hablar y es que la influencer originaria de Veracruz no ha tenido ningún problema en compartir con sus seguidores lo que ha pasado con sus relaciones anteriores. Recordemos que a finales del 2022 estuvo varias semanas en tendencia luego de su escándalo que protagonizó con su exnovio Brian Villegas, también conocido como Paponas. Tras esto, comenzó un romance con Aaron Mercury, con quien tampoco logró llegar a buenos términos, pues también surgieron varios rumores de infidelidades, justamente con Naim Darrechi con quien más tarde se confirmó que estaba en una relación. Pero este romance le trajo muchos comentarios negativos, sobre todo por los antecedentes legales que Naim tiene en España. A pesar de todo esto, Yerimua se vio muy enamorada del joven TikToker y su amor llegó a tal punto que hasta se tatuaron las iniciales el uno del otro. Además, hace tan solo unas semanas, los creadores de contenido aseguraron que ya estaban pensando en tener un hijo juntos y con este formalizar su relación. Pero al parecer, estos planes ya quedaron en el pasado, pues el pasado 24 de mayo la también conocida como Bratz Jarocha aseguró que estaba distanciada del TikToker, pero confesó que su amor se mantenía intacto y que solo necesitaban darse tiempo para que los problemas externos no afectaran su relación. Sin embargo, recientemente hizo una transmisión en vivo donde confirmó que su relación había terminado. Incluso comentó que aún no podían revelar causas de su truene. Aseguró la creadora de contenido, pero ante la insistencia de sus seguidores, quienes querían saber qué había pasado, Yerimua aseguró que por el momento no está lista para hablar de lo sucedido. No quiero que se preste a más porque no quiero y es lo que necesitan saber. Hay situaciones que si tú sabes que hay personas que hasta te quieran hacer mal, ya lo viví. Es una situación que me hace sentir incómoda. Cuando yo me sienta lista, procesada para todo, pues ya les contaré. Indicó la también empresaria. Yerimua comentó que ya no quiere volver a vivir lo sucedido en el pasado con sus anteriores parejas, por lo que en esta ocasión está tratando de actuar de forma diferente. No siempre quiero acabar mal. Esto es muy desgastante para mí. La situación la estoy manejando lo mejor posible. No quiero volver a sentir ese odio y ese rencor. Y menos mediático. Y al final, solo termino lastimada yo. Quiero paz, calma, estar bien y tranquila. ¿Crees que haya reconciliación entre ellos? Cuéntanos a través de los comentarios porque te estaremos leyendo. No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web exafm.com y descargar nuestra app exafm porque ahí encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima y recuerda que en todas partes, ¡ponte exa!